aquí está guardadita después de la última vez que la usé hace 200.000 años con el AT es la 600 la HIT600 esta no llega a 70 centímetros solo 2 metros pero es enteramente HF, esta es usada con el Transmatch y es del F-897 y este es un PL así es que vamos a ver pues bien y ahí estamos ya no me acuerdo ya no me acuerdo cuál era el punto de la banda más baja allá me parece claro, porque se supone que yo le quito inductancia por lo tanto suma frecuencia esto deberían ser 2 metros esto deberían ser yo creo 6 metros y de ahí para abajo ya, entonces vamos a suponer que los 40 están ahí bien, dije que aquí estamos en las alturas de Machu Picchu a ver que escuchamos acá estoy en el TAP de debiera ser 40 metros eso vamos a ver que oigo miren por favor la WWB me está llegando estoy en 10 megas no estoy en el TAP correcto y estoy corrido 10 ciclos que maravilla atetón ya me voy a ir a los 7 megas a ver que encuentro escucho muy bien por este lado hay mucho ruido mucho 7120 ahí está el corresponsal la pena que maravilla jajaja jajaja kiwina tengo 1 a 7 cáchense 1 a 7 ya filtró a 2400 angosté Ahora vamos a aplicar Noise Reduction Ya, 2400 Y con DSP ahora Con filtrado más 16 O sea, perdón Pero es una maravilla Porque estos viejos para mí Están allá En ese rumbo No están para acá Que debiera ser el rumbo Que yo espero cruzar Hacia Asia Pero aquí estoy con los 40 metros Una maravilla Lo lindo que te haya encontrado Que quiere que te diga Simplemente te pregunto Preguntante Lo único que estoy aquí Con los chicos del Maestro Te encontré mucho gusto Espero que reviengan Gracias por el contacto Si estoy en el campo de antena Si estoy en el campo de antena Por eso estoy con la monografía Y le gustan bien Estoy con la de 1800 ahora Y estoy con 500 vatios Más o menos Yo tengo 5 Yo tengo 5 Van para Buenos Aires Pero Todavía me estoy junto Es un parado Yo como ya Conocedor de acá Ya vino Y así como un par de asados Y con acción de estar ya Y una relación que no más Pero escuchamos para el conjunto Como se le entendió Miren algo que me llegó Mi familia acá Así que voy a saludarlos Les tomaron algo con ellos Y más tarde voy a estar Así que voy a probar Un paisano Y eso que la antena no está ajustada Insisto Tiene 1 a 5 Así que no puedo transmitir Así que ya no era el Miña que era Antigua antes Oye que uno andaba en polera Hasta última hora Claro que uno era mejor Pero igual Ah y este viejo yo lo ubico Es paisano Llamo Francisco Cali Alfa 3 Puerto Bravo India Cali Alfa 4 Ah no Papa Romeo Ah no Nada que Ay no me llamo la memoria Aún Cali ¿Has visto su iPhone? Ah claro Víctor Víctor Suromaik Que bueno Aquí estoy en 7.360 Pero me pasé al tap de más alto Espérate Estoy Ahí me jure Una broadcasting china En 7.360 Voy a escudriñar bandas más altas 20 metros España Se prendieron los LED Ya chiquito Se prendió Toda la iluminación LED De mi condominio Será Hasta mañana Cáchense Los 7.050 Lo que escucho Estoy en el tap de 40 No tengo por donde Escuchar nada Aquí Ven Si donde oriente La antena El ruido del LED Espantoso Así que bueno Fue una linda Jornada de escucha Volvamos a Brandmeister Lo más seguro El ruido del LED